Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien, los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida al canal. Si no conocen el contenido que se hace aquí, pues los invito a que revisen lo que se hace y lo que ya se subió con anterioridad. Si ustedes ya conocen de lo que va el canal y ya ven los videos, pues los invito a que dejen un like si les gusta el contenido y si el video les agrada igual lo pueden hacer. Vayan a comentarme por favor que les pareció este disco en la sección de abajo de los comentarios porque me interesa saber cuál es la opinión de ustedes acerca de Halo de Amorphis. Amorphis es una banda que se forma en 1990 en Finlandia y pues como ya es característico, todos alaban a Finlandia, pues yo no me puedo quedar de lado. No es que yo conozca muchas bandas, no es que yo conozca una gran cantidad, pero pues aquí tenemos a Amorphis como una agrupación destacada de este país. Les dije que se forman en 1990, tienen pues una amplia discografía, Halo su catorceavo disco de larga duración. Y pues bueno, a cada persona que le preguntes si le parecen buenos los trabajos de Amorphis clásicos de los noventas, pues obviamente te van a responder que sí. Y pues esto claramente le da muy buena reputación a la banda, que todos estén de acuerdo en que pues hasta cierto punto crearon una vena más en el metal. Y hasta cierto punto lograron en sus inicios más que nada crear un melodic death metal diferente a lo que se hacía en Suecia, precisamente en Gotemburgo. Y ya todos sabemos esta historia. Pasan los años hasta que llega el 2022, llegan con Halo, como ya se los dije, el pasado 11 de febrero del 2022. 55 minutos creo que son aproximadamente, no estoy muy seguro, pero más de 50 si son. Es un disco con una duración, con un minutaje prolongado, que nos deja ver la madurez que ya han alcanzado estos finlandeses a lo largo de su historia. Y esto no es solamente que nosotros podamos ver en este disco nada más, sino que en el Queen of Time y tanto en el anterior, que no recuerdo el nombre, pues ya nos demostraron. Bueno, tenemos un, pues yo lo catalogo como metal progresivo con raíces de melodic death metal, actual más que nada. Pues nos presentan un trabajo que yo creo que es muy sólido, muy compacto en las canciones y que pues no está exhibiendo algo que la banda no conozca, no están exhibiendo ni exagerando absolutamente nada. Todo lo que ya se nos ha ofrecido en este disco es porque ya lo conocemos. Y pues qué mejor manera de hacerlo como lo hizo Amorphis aquí. Yo creo que una de las cosas que más le resultan a la banda es incluir muchas cosas, muchos instrumentos pertenecientes a diferentes lugares árabes, egipcios y no sé de qué otros lugares, europeos probablemente. Pero no distingo, tenemos algunos acordes, algunas escalas y ese tipo de cosas pertenecientes a otra música, incluidas conjuntas de una manera muy tenue en la música. Yo creo que eso le da mucho más virtuosismo y mucha más complejidad a la música de Amorphis. Aparte de que pues existe la frase o el refrano, no recuerdo exactamente qué sea, pero existe el decir de que de lo simple viene lo complejo, si es que no recuerdo mal. Y pues este disco es la definición de ese dicho. ¿Por qué? Porque pues trabajan de una manera pues muy melódica, muy suave, muy característica de las bandas que intentan llegar a mucha más gente de lo que pueden. Solamente que podemos notar aquí una honestidad, un virtuosismo claramente amplio. Simplemente tenemos muchos solos aquí, tenemos vocales growls, tenemos una batería muy destacada en cuanto a composición, en cuanto a ejecución. Yo creo que también las guitarras hacen muy buenas armonías, no tenemos por esta parte disonancias, es uno de los recursos más utilizados y más queridos por los músicos de experimentación actualmente en el metal. Pero pues aquí lo dejan de lado, nos demuestran que no es totalmente necesario utilizarlos como para que un disco pueda ser catalogado actual y al mismo tiempo satisfactorio, muy satisfactorio para el oído de cualquier persona. Porque les aseguro que la gente que no está inmiscuida en la música extrema pues puede fácilmente digerir cualquier canción que está aquí. Todas pues llevan un curso diferente, entre sí pues son muy iguales, hablando en cuanto a estructura de canciones, en cuanto a composición, me imagino yo. Pero pues logra Morphys que cada canción tome un rumbo diferente, que no se estanque en lo mismo. Por ahí leí, no vi que acusaban a la banda de ser repetitiva hasta cierto punto. Si tiene sus bases sentadas, si está bien dicho, pero yo no creo que sea así. Creo que se le puede dar a cada canción lo suyo sin dejar de lado lo que es lo melódico, las armonías y lo que hace que nos enganche su música. Es un disco que dura 55 minutos, pero al haber hecho las canciones de 4 o 5 cada una, pues yo creo que hace que el disco se vaya muy rápido, se va desarrollando en corto. De pronto pongo la canción número 1, ya va en la 4, va en la 8 y finalmente acaba. No es un disco que yo creo destaque muchísimo, no es un disco al cual yo le otorgue un 10 como al pasado de Boy World, pero pues es un resultado que me agrada bastante. Es una banda que nos proyecta una atmósfera, por así decirlo, teatral, una atmósfera romántica, hablando artísticamente. Por todos los sentimientos que proyectan en una sola canción de manera progresiva también. Son muy expresivas las canciones, todos los instrumentos, el bajo, es un increíble acompañamiento en este disco que no pudo faltar en ningún instante y que está ahí para complementar todo de la mejor manera. La batería es muy buena, las vocales son muy buenas, tenemos coros extraordinarios, tenemos teclados también extraordinarios con un sonido muy muy similar a lo que es una banda como Deep Purple. No recuerdo cómo se le llama a ese tipo de teclado, a ese tipo de efecto o a ese instrumento si es incluso que es otro, pero pues me agradó mucho cómo está incluido, cómo está empalmado en este disco. Para mí el anterior, Queen of Time es un poco mejor que Halo, es una banda que pues estos últimos años nos ha estado regalando muy buenos discos y que no tengo mucha más queja que aparte de eso. No me quejo para nada de la duración, no me quejo para nada del número de las canciones, son las suficientes que debería de haber y pues nos siguen expresando honestidad, me imagino yo, ganas de hacer música porque no se ve pues nada forzado aquí. Incluso tenemos inclusiones de elementos folclóricos de todas partes del mundo y pues yo creo que contrarrestan el que se haga monótono el disco. Le voy a dar una calificación de nueve cerrado y pues yo espero que le siga yendo bien a Morphys y a Halo este nuevo material. Eso es todo lo que yo tenía que decirles el día de hoy y nos vemos en la próxima.